Curso de Astronomía Elemental La astronomía es la ciencia que trata del universo y que estudia el movimiento, estructura, origen y desarrollo de los cuerpos celestes y de sus sistemas. La astronomía estudia el Sol y las estrellas, los planetas y sus satélites, los cometas y cuerpos meteóricos, las nebulosas, los sistemas estelares y la materia que ocupa el espacio interestelar interplanetario, cualquiera sea el estado en que se encuentre esta materia. Con esta pequeña definición de astronomía, nos adentramos en este curso que está destinado a todo tipo de público que le interese esta ciencia tan maravillosa. El curso tiene como objetivo principal la comprensión de los conceptos básicos que involucra esta ciencia. Los temas principalmente a abordar son los siguientes. Historia de la astronomía, las estrellas, galaxias, cosmología, entre otros, además de muchas curiosidades y noticias de la actualidad. Estos temas serán acompañados de material multimedia y distintos tipos de evaluaciones, para facilitar el cumplimiento de nuestro objetivo. Sin más que decir dejo a disposición de ustedes este curso para todos los que quieran aprender un poco más de esta ciencia. Cosmología. Cosmología, es el estudio a gran escala de la estructura y la historia del universo en su totalidad y, por extensión, del lugar de la humanidad en él. Astronomía y gravitación universal. Sal.